Muy bien, este, comentarte que me estás informando que el programa de la Comunidad de la Ciudad ha llegado a las 2.55 ya, y que sin estudiar en el pasado se ha llegado a las 10.30. Mira, pero yo no estaba dando seguimiento, se le 270 desde el pu鉄. Y ya no deber, todavía nonun suerteя, de regreso. Y yo te voy a seguir con nosotros, pues me ganen el camino, ¿eh? colours dark.